Ya estamos en el aire. Bueno, pam, 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 pam. Parí, paracate, caracatá, parí, paracate, caracatá, qué bueno, eh. Bueno, señoras, en nombre de Miguel Pérez de Navarrete Comercial, en nombre de Roberto Espinal de su ferretería La Grandota en Cienfuegos, en nombre de Joel de Monitorealo, el GPS número uno en toda República Dominicana, 829-581-1234 el que tiene que tener en su vehículo para garantizar la inversión hoy va a ser un día inolvidable en música típica con esta joven que está participando aquí en Seguimos Merengueando vamos a darle las gracias a todo el que es parte de este programa Peligro Sport la tienda de útiles deportivos número uno allá en Nueva York aquí vamos a compartir un poquito con estos muchachitos aquí tenemos una tambora que es jovencito mi abuela que tiene 14 cuál es su nombre Brailin tiene como 14 años el guirero tiene 15 cuál es su nombre es un niño en el pelo el saxofón tiene que tener 22 mínimo cuál es su nombre dígalo aquí Leo Leo y allí detrás no sé cuántos años tiene ese no no me atrevo a decir cuánto cuál es el nombre tuyo Jancito Jancito qué bien no no voy a decir nada Adil 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 no voy a hablar de años no lo que pasa es que es un tipo muy no voy a hablar de años cuando viene a verlo coge por otro lado tenemos un bajista aquí Indiecito cuál es su nombre Alex Alex no voy a hablar de años contigo tiene que tener 21 por ahí y por aquí este moreno con la guitarra Noel Noel cuántos años 15 diablo moreno y usted jovencito su nombre y cuántos años Arturo Laboz Arturo Laboz 55 ya lo bajo la nota yo que no quería pensar mi edad y este joven Jimmy Blake y los años estamos en Lota en Lota ok y a ella no a ella no porque será que las mujeres no podemos no podemos decirle cuántos años tiene hay que dejarla tranquila pero me dolió aquel que que dio en el punto y yo no quería recordar 55 mencionó señoras y señores hemos compartido esta tarde una tarde maravillosa típicamente hablando con esta joven que expone el mejor merengue para todos ustedes y vamos a agradecerle a a Lupe por esta joven por darnos esta joven a todos los que valoramos la música típica aquí en Dominicana y el mundo Rubalí Valerio entrega completa y vamos a ver si el miércoles que está por ahí está cerca y el 28 24 28 vamos a compartir un ratito en una de esas fiestas para gozar y bailar lo que tú sabes dar que es el merengue así es que te lo esperamos sí felicidades y seguimos con Rubalí Valerio en Seguimos Merengueando Gózalo y salve estilo por aquí llegando Roberto Espinal y Miguel Pérez la mandela que no tenés redado como una culebra como una culebra, como una culebra de tener redado, como una culebra de tener redado. Música Tanta pegajota y después la noche, tanta pegajota y después la noche. Música Y es caramelosa que tenga en la boca, y es caramelosa que tenga en la boca. Música 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 Música